El oso volar se pone a llorar Si no ve que estás ahí con él A miles de años se han escorrido para él Y siguen igual que yo Se esconde, no quiere ser Una cara grande, un predador Si me ves caminando De las clases que busco Mi casa otra vez Se ponen a jugar y se esconden De los que hay que encontrar Y cuenta hasta bien Se descubren los ojos Las risas lo hacen perder Las risas lo hacen Las risas lo hacen Y nunca en su piel Se sabe depender Ah, no seas Así dio la tendencia Es un hombre grande Que mira a sus lados Y pueden mandar también Si me ves caminar De las clases que busco Mi casa otra vez Unas, es una cosa De las clases que busco Unos, no seas Y sin Música 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 Música